¿Qué es la Liga Salteña? Después me volví al Chaco y comencé a hacer el curso nacional, así que desde ahí estoy, desde el 2014 que estoy viviendo acá y ya me quedé, ahora soy árbitro nacional y estoy dirigiendo en la primera nacional. Conozco muchas chicas de AFA y del sindicato de la AAA, fui a un curso FIFA con las chicas y hay muy buen arbitraje. ¿Qué consejo le darías a las chicas que recién comienzan el arbitraje o que tienen ganas de estudiar? Bueno, las chicas que se desempeñen, que le pongan mucho esfuerzo, que hay muy oportunidad. ¿Cuáles son tus objetivos, Mariana, de acá al futuro? Estás en primera nacional, pero imagino que tenés otros objetivos. Así es, sí, pienso ser internacional, así que quiero lograrlo y voy a poner todo mi empeño.